Yucatán se encuentra entre los cinco estados del país con elevado índice de casos de cáncer de próstata, debido al tabú que se genera en el paciente al ser revisado. Por medio de la campaña Te toca a ti, el Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán invita a hombres de 45 años o más a cuidar de su salud y prevenir el cáncer de próstata. De tal manera que se ha ido estableciendo este tipo de acciones en los cuales ofrecemos a toda la población en general una valoración por un servicio especializado, o sea el servicio de urología, en el cual podemos ver mediante estudios si estos pacientes o los pacientes que están acudiendo con nosotros tienen algún riesgo de tener esta enfermedad. En su quinta edición, la campaña pretende atender entre 1.500 a 1.700 pacientes este mes, a quienes ofrecerán servicios gratuitos por el especialista en urología. En el cual vamos a poder saber si tenemos un paciente con un riesgo de la enfermedad. Entonces tenga la confianza del paciente de venir a un hospital, en el cual es un hospital seguro, en el cual es un hospital que va a ser valorado por especialistas y vamos a poder determinar si existe o no el riesgo de tener esta enfermedad. Tras años de estudio, y al ser un método poco preciso, este año no se realizará el tacto rectal en los pacientes. Hemos visto que la probabilidad de detectar el cáncer de próstata a través del tacto rectal es baja, por lo tanto, a partir de esta campaña hemos dejado de hacer la prueba del tacto rectal, lo vamos a hacer como los lineamientos internacionales a través del antígeno prostático y con base a estos resultados haremos otros estudios más especializados. La campaña se realizará hasta el 30 próximo de lunes a viernes de 8 a 13 horas en el área de urología y se atenderán a 50 personas por día. Con imágenes de Jorge Quimé, Alejandra Pérez, Tere Yucatán, te informa.